Hay que ver que pronto se puede olvidar Hay que ser un tonto para recordar Pero yo no puedo evitar pensar en ti Un amor que pasa, otro llegará Ocupando su lugar Pero yo no puedo evitar pensar en ti Una noche más, el mismo lugar donde te conocí No sé qué hago aquí Algo debe de recordarme a ti Tú pensabas que lo nuestro no podría acabar Pero ahora descubres que no es verdad Pero yo, yo no puedo evitar pensar en ti No sé, no sé, no sé 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 Pensar en ti Pensar en ti Pensar en ti No sé, no sé Muchísimas gracias Muchísimas gracias No sé, no sé No sé, no sé 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 No sé